¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y hoy vamos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, como bien podéis ver en pantalla, vamos a reaccionar a una leyenda del R6 Amigos y amigas, que la verdad no sabía de él absolutamente nada Y he dicho, tío, necesito reaccionar a este hombre Porque de verdad, es que no sabía que seguía creando contenido de R6 Yo me pensaba que este tío había desaparecido completamente Amigos y amigas, estamos hablando de The Godly Noob No sé por qué lo he dicho así, la verdad Bueno, un tío que lleva jugando R6 desde que salió Que se hizo muy famoso, perdón, lo recordaréis todos Por usar a Caveira, que es el vídeo que vamos a ver ahora Este tío se hizo súper famoso en la comunidad de R6 Por jugar con Caveira, por jugar muy bien con Caveira Y sacarse partidas muy guapas con este personaje Y la verdad, pensaba que había dejado de crear contenido de R6 Que a lo mejor pudiese estar creando contenido de otra cosa Porque sobre todo ya hace unos cuantos meses, años, cuando salió Apex Lo vi por Twitch, lo vi por YouTube haciendo directos de Apex Y creando contenido de Apex Y no sé, pensaba que había desaparecido completamente la escena de R6 Desde hace un tiempo, porque lo tenía desubicado completamente Y me he metido en su canal Que por cierto, no estoy ni suscrito O sea, me voy a suscribir, es que yo no me suelo suscribir a los canales en YouTube O sea, yo estoy suscrito a canales en YouTube Desde, no sé, llevo sin suscribirme a un canal de YouTube años Os lo digo completamente en serio Entonces, pues bueno, es un poco raro, la verdad Pero bueno, básicamente sigue creando contenido de R6 a este hombre Y vamos a reaccionarlo Vamos a reaccionar a un vídeo, amigos y amigas Que como bien podéis ver por aquí Así es O como se ven 8 años de juego en R6 Vamos a verlo Obviamente tendréis el vídeo abajo en la descripción Por si queréis ir y echarlo en vistazo Así que, pues nada, de verdad, no lo he visto Me va a hacer ilusión Porque a este chico lo vi antes de crear contenido yo Me he enfrentado a alguna que otra vez contra él y tal Lo conozco desde hace muchísimos años Y de verdad que es un puto, es un puto crack, la verdad Y que siga creando contenido de R6 Me gusta, me agrada, sinceramente Así que, vamos a ver el vídeo, vamos a ver el vídeo Tendréis el vídeo original abajo en la descripción, como dice ¿Pero esto qué es? ¿Consolas? ¿Por qué no tiene nada abajo? Pues claro, ¿no? Pero por qué no tiene nada, ningún icono aquí abajo Lo tiene quitado, tú Curva, curva Qué bueno Pero esto qué es, ¿consola gente? No, no Este chico no juega en consola ni de coña ¿No? Habrá jugado alguna vez, pero no suele, ¿no? No, esto, esto, esto no es consola, amigos Esto no es consola Esto no es consola The Godslip Loop Es que me hace ilusión verlo, miradlo Miradme con el gato Es que me parece jesucristo O sea, yo os prometo Es que yo llevo unos cuantos meses Desubicado completamente lo que es la escena de R6 De crear ese contenido y todo Y de verdad pensaba que había dejado de crear contenido de R6 desde hace tiempo ya La verdad, os lo prometo, ¿eh? Y no sé, tío, me hace ilusión, tío Porque es que este tío ha estado desde 2015, ¿sabes? O sea, este tío lleva 8 años creando un trailer, ¿sabes? Y se va a puto pelado Es increíble No es de duda Este tío ha tenido que tener momentos de estar muy hasta la polla del juego, ¿eh? Os lo puto prometo Vamos, lo sé Porque es que, de verdad, o sea, no es normal, ¿sabes? Ok, ok, ok Come in game Discord Give me a second Yo, I'm coming Discord, bro Imagine play Cav in W23 Es de duda, tío Qué buena Sacada Fíjate, a mí no me gusta jugar mucho con la Spaz, ¿eh? La cabera Pero... Pero de boss Linux Ha sido de utilizarla siempre, la verdad No, por lo menos Cuando lo solía ver Eh... Sí que juega bastante con la Spaz A mí no me gusta Yo prefiero jugar con la SMG Pero porque yo no sé jugar cabera O sea, este tío, como bien podéis ver aquí Siempre va con la pistola Siempre va Siempre va jugando con la pistola y tal A mí me da un poco igual O sea, yo utilizo la habilidad Yo utilizo más que nada la habilidad de cabera para moverme O sea... No... ¿Sabes? Gracias ¿Qué si solo vamos a ir? ¿Qué es eso? De verdad Es que no se haces una idea Este pavo lleva jugando Desde los 6, 8 putos años O sea, es que es increíble Es que es una puta leyenda, ¿eh? Este tío como creador de contenido del juego Este tío es una puta leyenda Este tío... Este tío lleva mucho tiempo más que Cualquier otro creador de contenido O sea, lo de este tío... Este tío es una puta leyenda de este videojuego La gente que no lo conozca Os lo digo completamente en serio O sea... Este tío... Cualquier otro creador de contenido No lleva creando tanto tiempo de contenido De los 6 que este O sea, eso sí Os lo prometo O sea, eso sí Yo creo que no jugará tan seguido Ni de coña O sea... No creo que juegue todos los días O lo que sea, ¿sabes? De hecho... Ha perdido mucho... Mucho más el nivel O sea... Se nota que no juega Mucho Se nota Pero... Pero sí que es cierto que... Que eso, ¿no? O sea, me agrada que siga creando contenido Al final... Pues... Suele pasar que... Cuando... Que bueno... Que cuando no juegas tanto, pues... Se nota, ¿no? Pero... Es que literalmente se hizo reconocido por eso, ¿sabes? Eso no quiere decir que no sea malo El tío es muy bueno Pero es como diferente, ¿sabes? Antes este tío era muy bueno, por ejemplo, ¿sabes? Antes os estoy diciendo cuando yo lo veía en 2016, 2017, 2018 Este tío era Jesucristo Pero al final es como todo, tío El juego cambia La gente mejora, ¿no? Porque obviamente Cuando empieza un nuevo juego O... O lo que sea Los primeros años Pues obviamente Es fácil destacar Entre comillas, ¿no? Si se te dan bien los videojuegos O si tienes la suerte De que el R6 se te da bien La gente no es tan buena como ahora La gente no tiene tantos conocimientos Como... Como los que tiene ahora Para jugar al... A... A R6 ¿Sabes lo que te quiero decir? Antes, pues... Era diferente, ¿sabes? El juego de antes No tiene nada que ver con ahora Antes, obviamente Había muchos más Peores jugadores Por así decirlo Que buenos jugadores, ¿no? Pero eso siempre pasa En todos los inicios De shooters O sea, eso siempre pasa Me gustaría ver más clips Jugando con cabidira, la verdad O sea, no sé por qué Pero me hace ilusión Ver a este tipo Jugando con cabidira, tío Hostia, pero juega sin literalmente Eh... Sin saber las balas que tiene Ni absolutamente nada, ¿eh? Me sorprende mucho eso, tío Lo hará para el vídeo Yo creo que sin más Lo hace para el vídeo Y ya está No me creo que juegue así, tío O sea, no, no, no No me creo que juegue así Ni de coña, tío Es súper incómodo Jugar así, tío A lo mejor Él está acostumbrado Y sí que es cierto Que juega siempre así, ¿eh? Pero no saber las balas que tienes No saber absolutamente nada Solamente la brújula esta Random Me resulta bastante raro La verdad Me resulta bastante raro Es que es así durante todo el vídeo No, no Leave me alone Oh my God Glass shoots quickly That's me ¿Qué posición de mierda tiene? Me pueden matar Si se ha detrado En cualquier momento ¿Cuántos años tendrá De Godzilla y Noob, amigos? Tiene que tener Más de 30 atacos, yo creo 100% O sea, ¿cuántos años crees Que tendrá De Godzilla y Noob? Yo creo que más de 30, seguro 32, 33 Yo creo que más Incluso, ¿eh? Es que no sé No, no, no O sea, yo creo que sí 32, 33 Que juega con personajes Que yo nunca podría jugar O sea, a mí Glass, por ejemplo A mí me da fatal, ¿sabes? No sé jugar glass Porque me da muchísima pereza Jugar glass, ¿sabes? Yeah All right It's pretty obvious It's like, no sé Is it Bandit on main stairs? Yeah, yeah, yeah Oh, qué pena Oh, qué pena Oh, qué pena Oh, man That's close, eh Bandit's still main What's my second gun? Oh, yeah Wait You have SMG, by the way On the glass But I don't have it right now ¿Qué hace? No sabe qué hacer Solamente ve una persona en punto La pueden descartar muy rápido Y saber dónde está Man, that clash Es pretty annoying Man, no tiene alambre ni nada Qué desastre Mira dónde están puestos los alabres La verdad No son muy buenos Los del otro equipo Mira dónde ha puesto los alabres Esos alabres son los peores alabres Que he visto en mi vida O sea, no es muy listo La persona que ha puesto esos alabres La verdad que no No ha pensado mucho A la hora de ponerlos Oh, piano ¿Estás cruzado? ¿Dónde está? Oh, hostia ¿Estás cruzado? Está cruzado, está cruzado Oh, está cruzado Buena puta Pero, ¿estás cruzado? ¿Esto está cruzado? ¿Esto está cruzado? Sí, está cruzado No, pensaba que me asusté a la clase O que me asusté a la clase O que me asusté a la clase Pero no Juega 16-9 el tío Y se la pela Tío, me sorprende mucho Que no juegue sin ningún tipo de información De cuántas balas tiene Ni nada, tío O sea, yo es que sería incapaz de jugar así O sea, que obviamente El juego se ve mucho más limpio y tal Sí Que para la hora de hacer miniaturas Si todo esto te cuesta menos trabajo Sí Porque Reduces el tiempo y tal Estoy completamente Es que, o sea Es que lo hace por ese tipo de cosas 100% Pero igualmente, tío O sea, bueno Supongo que él se habrá acostumbrado Y le suda la polla, ¿sabes? Porque al final luego piensa Y dice Hostia, mira Me puedo sacar directamente la miniatura de aquí Eh Puedo coger tal O sea Mucho más rápido, ¿sabes? La verdad que Pues eso La destrucción es un poco rara, ¿no? Hostia, puta Deja de ir La destrucción es un poco rara, ¿no? Yo lo vi y siente el rara Yo lo vi y siente el rara Te he escuchado seguro, tío Claro Es que te he escuchado seguro, cabrón Te he escuchado seguro, tío Ah, lo hace para la bala Se la ha jugado, la verdad Igualmente es lo que os digo Lleva años sin verlo Ha bajado mucho el nivel O sea, no es como antes ¿Sabes? Pero es normal El tío ha tenido Tiene que jugar muchísimo menos Todo el mundo juega mucho menos A día de hoy de este juego O la gran mayoría de creadores de contenido Que llevan años creando contenido Pues ahora mismo juegan muchísimo menos que antes Pero Este tío ha estado en un nivel Que flipáis, ¿eh? A día de hoy me parece un nivel Muy normalito O sea, muy normalito Pero Pero ya te digo O sea, antes era una bestia el cabrón ¿Cómo se la ha jugado? ¿Cómo se la ha jugado? Vamos a poner ese clip Con Cabello nos vamos Tomaos, tío Ese tipo de cosas yo no las podría hacer, tío Yo no tengo tanta putería O sea, yo con la pistola de cabrón Soy nefasto O sea, soy muy malo Soy horriblemente malo con la Soy increíblemente malo con la pistola de cabrón Os lo pregunto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, tomado por si algo ¡Brrrrabababa! ¡Eso es lo bueno! Mira, vamos a ver ese a mí Eso es lo bueno de Estar con la habilidad que hubiera con Cuando escanean con Joggle Ok, yo voy a dar sexo en ellos ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Eh! ¡Ey! La última es Visa, creo O arriba Sí, arriba de Farrell Ah, pero mira, no tuvo mala decisión Yo iba a morir No era sexo Ok, sí Ey, ¿dónde está el defuser? No tengo idea Probablemente estar con él Ese hombre está en el... Oh, probablemente tiene el defuser Voy a ir a ver a ver a la gente en el azul Ah, esto puede ser que sea probando la... La temporada de los EVs estos que... Nos da UV? No, eso Eh... Bueno, pues nada, amigos Espero que os haya gustado el vídeo La verdad Me ha gustado porque hemos podido recordar Y... Y ver... Un poco viejos tiempos, ¿no? La verdad O sea, es increíble, tío Se irán pasando los años Y este pavo seguirá usando cadera Es una locura Espero que os haya gustado el vídeo Apoyadlo con un fuerte me gusta si es así Tendréis el vídeo original abajo en la descripción Por si queréis echarle un vistazo Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Así que nada, nos vemos Adiós adiós, chao, chao